¿Qué tal Manuel? Muy buenos días, información en vivo, exactamente desde la avenida Prolongación Billy Woods, en el distrito de San Juan de Miraflores, y es que esta vía luce en completo abandono y en mal estado, llena de huecos que generan pues que los vehículos que transitan por aquí se tambaleen al pasar, sobre todo las mototaxis que desde muy temprano trabajan y transitan por esta zona de San Juan de Miraflores, bastante alta además, justamente sus vehículos son los que se malogran, los mototaxistas nos indican que al pasar por esta zona es el freno y los amortiguadores que se malogran y luego ellos tienen que repararlos constantemente debido a los huecos que hay en las vías, huecos bastante considerables además, y debido a la temporada de invierno, las lluvias que se están presentando en nuestra capital, generan justamente que el agua se empose y esto empeora la situación de las vías que hacen que los huecos sean más profundos Escuchemos que fue lo que nos dijeron los conductores Claro que se malogran, cada rato tenemos que estar al mecánico, tanto los pasajeros también, los riñones, que se malogran, no se quejan Además, durante la lluvia, señor, esto se usa en posa de agua también Se hace más hueco, la lluvia se lo lava y se hace más hueco ¿Qué es lo que usted le pediría a sus autoridades? Quisiera que venga y que nos haga un parchado al menos, para que nuestro movimiento sea un poco más rápido porque acá demoramos Y evitar accidentes porque las motos se tambalean Claro, sí, hasta choques ahí acá Se malogran los artefactos de la moto, todos los palieres, amortiguadores, todo eso se afecta y también a uno mismo como persona Señor, he visto además que debido a estos huecos las motos se tambalean, puede haber un accidente detrás Sí, señorita, así es, señorita Sí, llega a desviar, los huecos llegan a desviar las motos, pues, ¿no? Así es Y algunos también los han parchado, veo que han colocado arena, me imagino, los propios vecinos Sí, los propios vecinos, uno mismo también, como empresa también a veces ponemos, ¿no? Pero es bastante lo que hay, pues Hay que indicar, Manuel, además, que muchas de las empresas de mototaxistas y los vecinos son los que se organizan para poder cubrir los huecos con arena Sabemos que constantemente por aquí transitan mototaxis porque esta es una zona alta de San Juan de Miraflores y son los ciudadanos quienes tienen que tomar el servicio de mototaxi para poder bajar a las avenidas principales Nosotros anteriormente habíamos cubierto huecos en la avenida Pilingos Sin embargo, esta es la prolongación de esta avenida que da hacia un cerro a la espalda del hospital María Auxiliador, escuchemos Acá hay bastante gente que sale a trabajar temprano Y por eso subimos a trabajar a estas horas, ¿no? A trabajar y miren los baches, pues Hay bastantes motos a esta hora Claro, porque la gente baja Hay gente trabajadora acá del cerrito que sale a trabajar a las avenidas No hay una movilidad que los lleve, ¿no? Las motos Deberían haber pisas en buen estado Exacto, para todo, ¿no? Para el beneficio tanto de la gente De nosotros, de nuestras unidades Para que no se perjudiquen, ¿no? Bien, entonces es el pedido de los vecinos El pedido de los conductores Para que sus autoridades La alcaldesa de San Juan de Miraflores, Delia Castro Pueda darle un mantenimiento a esta vía Un correcto mantenimiento Y cubrir precisamente estos huecos Y recordar además, Manuel, a nuestros amigos conductores Que en el Reglamento Nacional de Tránsito Indica que esta es una responsabilidad objetiva Tanto de las municipales distritales Como también las provinciales Porque estos daños Pues ocasionan justamente a los vehículos A las mototaxis Y el mal estado de las vías Es responsabilidad de las autoridades Para que haya un correcto mantenimiento Y conservación En la información que tenemos en vivo Para los 95.5 de la FM en Lima Exitosa la Bosque Integral Gracias Vanessa Y además debería haber responsabilidad Responsabilidad de terceros Cuando hay accidentes